Cebrax, ¿qué es y para qué sirve? Cebrax es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de dolor y fiebre, los cuales se pueden presentar por infecciones de vías respiratorias. Está compuesto por naproxeno y paracetamol. Los dolores sobre los que actúa es en huesos y músculos, dolor de cabeza, dolor postoperatorio, dolor postparto, dolor por cirugía orofaringea, procesos dentales, golpes y dolor interno del oído. Presentaciones de Cebrax. Este medicamento es fabricado por Siegfried Rhein Laboratories, bajo la marca comercial Cebrax y se puede encontrar en las siguientes presentaciones. Tabletas de 275 miligramos de naproxeno sódico y 300 miligramos de paracetamol. Se vende en caja con 5 tabletas. Supositorio pediátrico que contiene 100 miligramos de naproxeno y 200 miligramos de acetaminofén, en una caja de 5 piezas. Suspensión oral para niños de 125 miligramos de naproxeno sódico más 100 miligramos de acetaminofén en un polvo de 100 mililitros. ¿Qué es lo que contiene el Febrax? En un mililitro de suspensión se encuentra Paracetamol, 20 miligramos. Naproxeno sódico, 25 miligramos. Una tableta de Febrax contiene 300 miligramos de paracetamol, 275 miligramos de naproxeno sódico. El naproxeno se utiliza para reducir la sensibilidad, dolor, rigidez por osteoartritis o artritis reumatoide o inflamación. ¿Qué es el naproxeno y paracetamol? El naproxeno sódico es un fármaco antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroideo que inhibe la síntesis de prostaglandinas. Mientras que, el paracetamol es un fármaco analgésico y antipirético no narcótico que tiene un efecto selectivo sobre el sistema nervioso central sin bloqueo cortical. ¿Quién puede tomar Febrax? Vía de administración Oral En niños entre 2 y 3 años, se recomienda administrar 2,5 mililitros, cada 8 horas. Niños mayores de 3 años, 5 mililitros, cada 8 horas, se debe tomar con alimentos. Procura agitarlo antes de que lo tomes, esto para que sus componentes se unan y su efecto sea apropiado. En su presentación en tabletas se recomienda tomar 2 tabletas como inicio de tratamiento, posteriormente una tableta, cada 6 a 8 horas, hasta notar mejoría. La dosis sólo es indicativa, se deberá consultar a un médico antes de tomar Febrax. ¿Cuántos días se puede tomar Febrax? Febrax no debe ser administrado por más de 5 días. Recuerda que los tratamientos alópatas están hechos con químicos y algunos de sus componentes, si se administran por más tiempo del estipulado o en una dosis mayor, pueden dañar tu organismo. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el Febrax? El efecto del Febrax que contiene dos medicamentos, naproxeno y paracetamol es diferente en cada paciente, pero es rápido en promedio 30 minutos hace efecto. Uso durante el embarazo y lactancia No, el uso de Febrax está contraindicado durante el embarazo y lactancia. Hay diversos estudios que aseguran que puede traspasar la barrera placentaria, y transmitirse a través de la leche materna. En caso de sospecha de embarazo, embarazo o lactancia, consultar la pertinencia de utilizar este fármaco. Contraindicaciones Se debe tener especial cuidado en pacientes con enfermedad ácido péptica y en pacientes en tratamiento con anticoagulantes. Deberá monitorearse cuidadosamente su uso en pacientes de la tercera edad o con cirrosis hepática. Enfermedades renales. Insuficiencia cardíaca congestiva. Pacientes que serán sometidos a cirugía mayor. Está contraindicado el consumo de alcohol con Febrax, ya que puede potenciar los efectos gástricos adversos. Interacciones de Febrax. Ten cuidado de combinar Febrax en presencia de las siguientes sustancias. Propranol, inhibe su efecto. Antiinflamatorios no esteroides. Furosemida, modifica su efecto. Provenecid, reduce su tiempo de acción. ¿Qué efectos tiene el Febrax? Este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran, tales como Indigestión, náuseas, vómito y diarrea. Dolor abdominal, constipación y flatulencias. En menor medida puede ocasionar Dolor de cabeza, prurito, anemia y edema. Aturdimiento, somnolencia, visión borrosa. Dichos síntomas desaparecen al suspender el tratamiento, pero si empeora no persiste en consulte a su médico.